Hola, somos el Grupo Guanábano. Los estudiantes que participan en este proyecto somos Joel Carlos Araneta, Joaquín Ramírez, Valle Enzorix y Bastián Víctor. Nuestro profesor, asesor, Carlos Rodríguez. Tengo de la Escuela Darío Sarandíez. El objetivo principal de nuestro proyecto es determinar la técnica más efectiva para la propagación de árboles de Guanabara. Anunamúrica. Este cultivo es de climas tropicales. En el Valle de Azapá se han encontrado algunos ejemplares de forma aislada, sin tener un registro total de su presencia. En el Valle de Azapá se destina, por datos informales, que no existen más de 50 ejemplares. Los estudios relacionados con este fruto arrojan que posee algunas propiedades medicinales. Este es considerado como una planta medicinal que constituye una alternativa para el tratamiento del cáncer gastrico y gastrointestinal. Además, posee propiedad de antioxidante. Hojas de Guanabara no son utilizadas tradicionalmente en Brasil para el problema del hígado. Es por esta evidencia que nosotros buscamos propagar este cultivo con el fin de que pueda ser estudiado por los investigadores. ¿Cuál es la mejor técnica de propagación por cultivos Anunamúrica de Guanabara? La propagación por semillas de cultivos de Anunamúrica de Guanabara es más efectiva en comparación con las técnicas de estacas y apodos. Ahora le toca a mi compañero Carlos. Hola, mi nombre es Carlos Aranero. Bueno, para realizar este proyecto nosotros buscamos informaciones de diferentes fuentes, aquellas como formales e informales. Las formales son aquellas que encontramos en los sitios web como artículos y agrónomos. Las informales son aquellas que encontramos de los familiares o vecinos. Bueno, el primer procedimiento de la clonación del Guanabara fue por semilla. Lo primero que hicimos fue ir al árbol original que se encuentra en nuestra escuela. Primero sacamos los frutos, los partimos y sacamos las semillas. En total hemos recolectado 100 semillas. En esas 100 semillas las dejamos en un vaso precipitado con agua destilada, dejándolos, remojándolos durante 24 horas. De las 100 que quedaron, quitamos 40, ya que las que flotaban estaban malas. Utilizamos tres técnicas. La primera fue que tomamos la semilla y la plantamos directamente en almacivo con turba. La segunda fue que tomamos la semilla, la remojamos en agua destilada durante 24 horas y la plantamos en almacivo con turba. La tercera fue que tomamos la semilla, la remojamos en agua destilada durante 24 horas, la lijamos su testa. La testa es la cáscara de la semilla. Luego de eso, plantamos las semillas en almacivo con turba. Esas fueron las tres técnicas de la semilla. El segundo método fue por estacas. Fuimos al árbol original que se encuentra en nuestra escuela, observamos la mejor rama que tenga de cero a una hoja y la cortamos. El corte tiene que ser de recto y perpendicular. Luego de eso, nuestra estaca la tenemos que colocar en la gibberellina que tiene una concentración de 1000 ppm. Luego de eso, la estaca la plantamos en un almacivo con turba y la agregamos dos meses por semana. La gibberellina sirve para que la raíz crezca más rápido en una rama. El tercer procedimiento fue por acodo. Nos acercamos a nuestro árbol, observamos la mejor rama y le cortamos la corteza de un tamaño y de un pulgar de un adulto. Luego de eso, con un pincel humedecimos la parte pelada con gibberellina. Luego, después de eso, colocamos turba alrededor de la rama y después de la turba viene el papel aluminio que cubre la turba como un saco. Luego de eso, colocamos cinta a las orillas del aluminio para que afirme y que no se caiga en la turba ni en el aluminio. Luego, dejamos un edificio pequeño para que regamos nuestro acodo. Normalmente el acodo se rega con una jeringa. Lo regamos de lunes a viernes por las tardes. Los resultados fueron variados. La primera fue por semillas. No nos resultó ya que estuvimos esperando 40 días y las semillas no germinaron. La segunda, por estacas. Tampoco nos resultó ya que tuvimos falta de observación permanente ya que las estacas estaban en la facultad de agronomía de la Universidad Tarapacá y no en otra escuela. El tercero, por acodo. Tampoco nos resultó por falta de regadío. Como conclusión a nuestro proyecto, no nos dio resultados positivos en otros procedimientos. Esto no quiere decir que no funcione. O también fue por falta de regadío constante. También puede ser porque usamos agua de pozo y no potable. El agua de pozo tiene muchos minerales. Muchas gracias por su atención.